Hola clase, una de las primeras décadas que vamos a estudiar en esta clase es la década de los años 20, los 1920. ¿Y por qué empezamos con esa década? Pues porque es una década sumamente importante en la historia cultural, literaria y social de España. Los años 20, la década de los 20, empiezan con un golpe de estado en 1923, un golpe de estado militar, un coup, ¿verdad? del general Primo de Rivera. Antes de ese golpe de estado, España había sido siempre un país monárquico, una monarquía. Entonces la política estaba en manos de los reyes de España. En este momento tenemos grandes penurias económicas. Hay cambios en los años 20 que tienen que ver con estas penurias económicas. La gente empieza a sublevarse y hay una gran cantidad de descontento dentro de la sociedad. Y este golpe de estado que es apoyado por el rey toma poder del gobierno y se convierte en una dictadura, la dictadura del general Primo de Rivera. Hoy en día se le conoce como una dicta blanda porque no fue realmente una dictadura muy opresiva y duró siete años, de 1923 hasta 1927. Perdón, 29. Entonces hasta 1929 tenemos una dictadura donde la gente tiene que someterse a las reglas de esa dictadura. Tenemos un alto nivel de analfabetismo, quiere decir que hay mucha gente que no es letrada, no es educada. Y tenemos una sociedad muy agraria, basada en el sistema agraria. Mientras que el resto de Europa empieza a desarrollarse industrialmente, España todavía queda atrasada en el siglo XIX en ese sentido. Entonces tenemos una sociedad latifundista. Eso quiere decir que hay pequeños grupos de terratenientes que manejan y son dueños de esa tierra y que tienen grandes grupos de obreros y de granjeros, por ejemplo, que manejan la tierra pero que no tienen el derecho de ser dueños de esa tierra. No pueden comprar la misma tierra que ellos laboran. Y eso genera mucho cinesismo y mucho resentimiento dentro de la población agraria. Y empiezan a generarse las ideas comunistas y las ideas socialistas en España que van a hacer surgir una revolución, una sublevación en la siguiente década. También en ese momento tenemos el surgimiento de lo que se conoce como la generación de 27. Y en esta clase van a tener un PowerPoint sobre los diferentes movimientos culturales, literarios y artísticos que surgen en los años 20. Los diferentes ismos, movimientos culturales, artísticos, literarios y un grupo de ellos es la generación de 27. Van a estar leyendo sobre la generación de 27 y van a empezar a leer poemas y ver arte de este grupo de artistas y escritores. Gracias.